Buenas dos menedos, a un nuevo vídeo, a las 12.39, es que si dejáis un like y un favorito a estas horas ya sabéis un montón y bueno, básicamente noticia que bueno, ha pasado un poco desapercibida y ni siquiera me he dado cuenta de ella y yo creo que es muy 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 bastante importante y bueno, es que básicamente ya sabéis que, bueno, Irrational Games pues cerró y bueno, básicamente pues los antiguos de sus desarrolladores pues han creado un nuevo estudio llamado Day for Night básicamente, bueno, capitaneado por Ken Levine y bueno, como ya sabéis, creadores Irrational Games son los creadores de Bioshock por si no lo he dicho ya, que creo que sí que lo he dicho o no lo he dicho, no sé y bueno, básicamente ya sabéis que Bioshock Infinite pues ha sido uno de los mejores juegos de la generación incluso Bioshock 1 pues ha triunfado o triunfó bastante, ¿no? cuando salió y demás de hecho pues me gusta más Bioshock 1 que Bioshock Infinite, aunque a algunos les sea, bueno, les guste más el Infinite también me gusta más el mundo, bueno, ese no es el caso, están desarrollando un nuevo juego un nuevo juego que ha entrado en Kickstarter y necesitan 550.000 dólares por ahora llevan unos 50.000 dólares y tienen unos 20 o 30 días para, creo que son unos 20 días a ver, lo tengo por aquí, no me cuesta nada mirarlo, 30, 30 días, 30 días, me estaba confundiendo para llegar a ese medio millón de dólares, un poco más de medio millón de dólares el juego, la verdad, se llamará The Black Globe y tiene una pinta bastante parecida al primer Bioshock lo que son, bueno, el diseño de personajes y todo esto, básicamente pues el juego tratará de que, bueno, que estamos en una especie de teatro compuesto por artistas y demás y bueno, necesitaremos, tendremos un guante negro llamado Black Globe, un guante negro en inglés y bueno, básicamente, pues bueno, nuestros actos alterarán las reacciones de los artistas y demás bueno, el juego está en primera persona y bueno, en vez de tirar por los disparos y demás pues básicamente van a optar más por la narrativa y todo esto el juego llegará a finales de 2015 para PC y por ahora, como digo, pues de la historia pocos detalles se conocen excepto los que acabo de decir y poco más y tenéis un vídeo en la descripción por si queréis echarle un vistazo lo recomiendo bastante mirarlo y demás el juego, digo, bueno, artísticamente pues pinta muy, muy, muy bien y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo y seguiremos de cerca este juego que seguro que lo queréis ver más de cerca así que nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao